Bueno, como comentaba Juan, el proyecto surge de una iniciativa totalmente privada, de la necesidad, de la demanda de su industria, de tener un lugar donde erradicarse. El primer momento de Juan fue buscar dónde insertar esa industria, qué ofertas había en el área metropolitana y de todas las posibilidades que pudo analizar, la mejor opción y sobre todo por la ubicación estratégica que tiene, es esta propuesta que se va a desarrollar sobre Autovía, Ruta Nacional número 19, en el kilómetro 12. Acá vemos un planito para que puedan tener una idea de la ubicación. Consideramos que es una ubicación estratégica, en tanto ese corredor comienza a consolidarse con la actividad industrial, ya desde el Distrito Santo Tomé. Por otra parte, está bien próxima a uno de los retornos que permite un acceso rápido al área industrial. Es decir, que desde la comuna surge la iniciativa de avanzar en paralelo con un proyecto de plan de ordenamiento territorial, que daría sustento al uso industrial sobre la Ruta 19 y acompañaría otras acciones para un desarrollo sostenible futuro de la localidad. Decimos, proyectando San Agustín 2050. ¿Qué es esto? Que es el plan de ordenamiento territorial que está enmarcado en el decreto número 1872, sancionado en el 2017 por la provincia. Esto permitiría obtener un diagnóstico de la situación de la localidad y llevar ese diagnóstico a concreto, a proyectos en el territorio. En lo que respecta a la demanda, lo que nosotras hicimos fue un relevamiento de industrias en uso no conforme en la ciudad de Santa Fe, siendo que es la ciudad central el polo urbano mayor y cercano de San Agustín y que no cuenta con suelo, con posibilidad de desarrollo industrial. Allí encontramos más de 80 industrias que se encuentran en uso no conforme, en clase 1 y 2, que son las más complicadas para la convivencia con la vida urbana. Y podemos reconocer que este área industrial podría dar respuesta, podría dar una oferta de terreno a estas posibles industrias. Y también a las industrias que se van, y con mayor razón todavía, a las industrias que se quieran desarrollar dentro del distrito San Agustín. Siendo que el área urbana de San Agustín, en el futuro se puede expandir y crecer, para que las industrias no queden, digamos, en tensión con el área urbana, este proyecto podría estar dando una respuesta al desarrollo futuro de la industria en el distrito San Agustín. Bueno, vamos a contar un poco las características generales del proyecto. Bueno, como ya se mencionó, desde un comienzo se viene trabajando tanto con la comuna como siguiendo las recomendaciones del Ministerio de la Producción. Y bueno, hemos llegado a esta resolución espacial, digamos, y bueno, que tiene su propia normativa. El concepto, bueno, en el terreno hay una laguna, entonces empezamos a trabajar sobre esa idea, apoyándonos bastante, digamos, fuertemente en la cuestión ecológica, el compromiso ambiental. Entonces, bueno, teniendo como remates a la una, el partido, digamos, la distribución fue armar ese eje verde, que es un gran boulevard, que vertebra todo lo que son los servicios comunes. Después, más adelante, lo vamos a contar brevemente. Y todo el resto de la superficie que aparece en azul es área loteada, con diferentes características, esencialmente diferentes superficies, para poder alojar distintos tipos de industrias. Tenemos tres tipos de lotes, en cuanto a superficie, uno que tiene mayor visibilidad sobre la Autovía 19, esos son lotes entre 2.800 y 3.000 metros cuadrados. Después, los otros terrenos que dan al Gran Boulevard Central, que son terrenos que tienen hasta 2.500 metros cuadrados. Y después hay una franja, digamos, en la parte posterior de la parcela, que son lotes un poco más chicos y están pensados esencialmente para industrias pequeñas, emprendedores, startups, digamos, para dar, junto con las facilidades de pago que va a tener esto, la posibilidad de que pequeños emprendedores puedan tener también un lugar en este distrito industrial. Bueno, el ingreso, me olvidé decirlo, está proyectado por el camino comunal, que hoy en día también da ingreso a otros establecimientos. Así que, bueno, la idea es para, digamos, no congestionar el tema de la 19, seguimos ese criterio. Bueno, la cuestión ecológica está pensado, el eje como que funcione como un canal para recolectar y recuperar excedentes hídricos que van a ir a la laguna. Después, bueno, una abundante forestación para el tema de la captura de emisiones, la cortina forestal, que es fundamental para filtrar también material particulado, olores, bueno, la posible instalación de biodigestores y, bueno, se reserva un área pensada como para la instalación de energías, digamos, paneles solares o evaluar alguna alternativa para que el ecodistrito pueda, al menos parcialmente, autosustentarse desde el punto de vista energético. Bueno, este gran eje que mencionábamos al principio, sobre todo por recomendación del Ministerio de la Producción, nos recomendaron dar, digamos, brindar servicios para toda la gente que va a trabajar acá. En principio se plantearon cuestiones básicas como el salón de usos múltiples, salas de reuniones, una sede bancaria, bar, café, restaurante. Se irán definiendo en función de lo que defina en su momento el consorcio, pero en principio, digamos, estas fueron como las opciones que se están manejando. Bueno, después, en una ordenanza que estamos trabajando con la comuna, en principio se pensó en algunos beneficios impositivos, en la eximisión porcentual del pago del derecho de edificación, por supuesto va de una mayor eximisión desde el primer año hasta, bueno, después a los 10 años. Y lo mismo en la tasa general de inmuebles. Eso, bueno, está en proceso de elaboración con la comuna, pero ya lo tenemos bastante avanzado. Y, bueno, finalmente lo que comentaba Juan Manuel, el tema de la financiación que es fundamental para que esto realmente sea fácil de adquirir por los interesados. No se pide entrega, se estipula un plazo de 10 años y con una tasa, hoy en día, no estipulamos eso del 8% anual.